Las estrellas Y si un día pienso que no caerá Y el tipo rompe mis pedazos Y el pedazos me caerá el mar En Venezuela Y si un día pienso que no caerá Y el tipo rompe mis pedazos Y el pedazos me caerá el mar En Venezuela 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 En Venezuela